hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les daré dos opciones de brochetas para esta navidad llegó el momento de empezar con la primera opción de brocheta entonces lo que haremos será cortar una fresa de esta forma y la reservaremos mientras tanto vamos a ir pelando un plátano el cual cortaremos por la mitad obteniendo así dos mitades de las cuales de una de ellas realizaremos estos cortes ahora de uno de los círculos que obtuvimos vamos a realizar este tipo de corte ya que necesitamos unos plátanos pequeñitos y cuadrados ahora lo que haremos será embadurnar nuestros cortes que hicimos de plátano en zumo de limón esto ayudará a que nuestro plátano dure más y no se oxide y ahora sí llegó el momento del armado de nuestra primera brocheta entonces vamos a ensartar la mitad del plátano luego vamos a colocar el plátano circular luego seguiremos con la fresa y por último con el plátano en forma de cuadrado pequeño que realizamos y es así como quedaría nuestra primera opción de brocheta navideña ahora pasaremos a realizar nuestra segunda opción de brocheta realizaremos este tipo de corte con la fresa también vamos a necesitar una uva y estos cortes de plátano que ya hicimos anteriormente necesitamos un circular y un cuadrado que vamos a embadurnar con zumo de limón para evitar que se oxide ahora pasaremos con el armado de la brocheta entonces con un palito de madera vamos a ensartar una uva luego colocaremos el plátano circular luego la fresa y por último el cuadradito de plátano y es así como nos quedaría esta segunda opción díganme si no está súper bonito y bueno este sería el resultado final así es como quedarían estas dos opciones de brochetas para navidad espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica ya que están súper fáciles de realizar también quisiera recordarles que no olviden suscribirse a mi canal y a mis redes sociales nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!